Aquí, enemigos. Aquí, bajito. ¡Guachen el paisaje, homies! ¡Ah, lo maté! ¿Qué es lo que sale ahora? ¡Oh, no, 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 enemigos! ¡Amigo, la cagué! ¡Me quedé enfrente viéndolos! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Los miré feo! ¡Oh, Dios mío! ¡Casi me muero! ¡Muere, muere, maldito guardia! Voy a hacer esto. Mensualmente voy a dar dos skins, amigos. Dos skins, y lo voy a hacer antes. ¿Qué haces, pelotudo de mierda? Ahí, embolado como un conchudo. Si quieres pasarla bien, pelotudo. Este sábado, vení al bosque en la reconcha de tu madre. No sabía que las tiendas de campaña también te daban... También eran como un cofre. ¿Quién pelea de aquel lado? ¿Quién pelea de aquel lado? El papa por Minio, dice el Rodrigo. Cinco papas por cada minuto. Así es. Toto está ahuyentando a los de Epic para que no cobren más. Así es. Se pone bien rabioso, ¿eh? Toto, ¡no! La actualización se espera, amigos, para el día 11 de este mes. Vamos, papachip, ¿te puedes? Que no se den cuenta que eres bien manco. Estuviste practicando toda la noche. Demuestra de lo que estás hecho. ¿De Ecuador? ¡Órale! Un saludo hasta Ecuador. ¿Cómo estás, señor? El Luma, bienvenido. ¿Qué movimiento de bigote? Me pregunta es ¿Por qué te pones este bigote? Así, 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 amigos. Ah, me están esperando atrás. Yo pensé que eran ustedes troleándome. ¿Le llegan por abajo? ¿Le llegan por abajo? Voy con ustedes, voy con ustedes. ¡Se armó la gorda! Mátenlos a todos, que no dejen crías. ¿Sabías que la skin de la gallina es de un concepto de un fan que fue comprado por Fortnite? No manches, ¿neta? Le quedó bien chingón, ¿eh? Ahora sí, chavales de verga. ¡Adiós, que están conmigo! ¿Nani? Omae wa... Mó shindeiru. ¿Qué? Me bajó alguien más. Me bajó alguien más. ¿El todavía está? Podría... Dejo ahí un mini. ¡Sí, pedo! ¡Ya llegó la verga! ¿Qué es que te...? ¡No me bajó! 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 Le pegué un escopetazo No, déjeme morir Ganen amigos, ganen No, estoy caliente Sálvame, salven a la gallina Amigo Amigo No lo lograré No lo lograré Ya estoy bien, gracias Gracias, gracias, gracias ¿Cuál es tu skin favorita? El pollo Balas de cohet Para arriba ¡Que vergas! Hijo de tu madre Me paré a revisar y me empezaron a balasear Me sumieron la mollera Dice que quedan cuatro y somos cuatro vivos Ya morí, ya morí Ah, no, Vixxl se murió, sí es cierto Tengo miedo, amigos Tengo miedo ¿Vale el cohete? No, no tengo balas de cohete, no Es ese chance, ¿no? Tengo miedo, amigos Tengo miedo No tengo balas Pero voy a disparar Te van a decir Te ayudo Aquí está arriba Aquí está arriba Aquí está arriba Aquí está arriba ¡Oh, lo maté! Me la pasé tirado y comiendo pasto todo el rato Pero di el último hit Amigos Los sábados doy clases Para que ustedes puedan salir del hoyo Para que puedan jugar profesionales Gracias Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Estoy a punto de ser fichado por un equipo profesional ¡Dios mío! Próximamente Papashif Fichado por algún equipo famoso De Eider España No les voy a decir el nombre Es más Va a ser más Más popular que la liberación De la skin de The Grefg Van a ver La verdad es que no 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 es la vida